Antes de comenzar, queríamos agradecerle al Hospital de Villa El Chocón por todo el esfuerzo que hizo durante la pandemia. Muchas gracias. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Inocentemente me borré con nostalgia en mi corazón. ¡Oh, oh, oh! El pasado se vuelve canción. ¡Oh, oh, oh, oh! Volverá. 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 Volver, 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 volver Volver, volver, volver